Vamos a hablar de Gengis Han, el subtítulo este de la epopeya del conquistador del mundo, de hecho, obedece a una de las obras que veremos a continuación, que es una de las principales fuentes sobre el personaje. Para el estudio de Gengis Han tenemos gran cantidad de material. Verán que voy desde lo más reciente hasta lo más antiguo. Tenemos las crónicas mongolas del siglo XVII, en el siglo XVII hay un renacimiento cultural y literario, como el Altantokchi, el resumen dorado de Lubsan Datsan. Tenemos la crónica dinástica de la dinastía Yuan, el Yuan Shi, es una de las 24 historias dinásticas, es redactada en el momento en que se acaba la dinastía mongola-china, los Yuan, por orden de sus sucesores, los Ming. Tenemos historiadores persas, como Rashid Adin, con la obra esta, el Jamiat Tavarij, el compendio de crónicas, o Juveini, Tamalik Juveini, que tiene precisamente la Tarije Jahangosha, la historia del conquistador del mundo, es la que inspira un poco el título de la conferencia. Son personajes persas que estaban al servicio de los iljanes de Persia, actuaron como visides de los primeros iljanes y tenían acceso a la información necesaria para redactar obras con conocimiento de causa sobre el mundo mongol. Hay muchas otras obras, hay crónicas rusas, hay obras armenias, georgianas, siríacas, y por supuesto a occidentales, en latín o en griego, en autores bizantinos que nos informan sobre los mongoles, aparte de estas, que son quizás las más importantes, pero la más representativa de todas, cuanto menos en lo que respecta a la figura de Gengis Han, es la siguiente, la historia secreta de los mongoles, que, como ven, está redactada, se cree alrededor del año 1240, que hay un problema, porque sabemos que fue redactada en el año de la rata. El problema es que el año de la rata es, hay un año de la rata cada 11 años, puede ser 1240, puede ser 1252. Los indicios para fecharlo en esta época son que no se menciona la muerte del Han Eugüdei, el primero que reinó después de Gengis Han, su hijo, que murió en 1241. Pero, claro, a veces también puede ser que haya añadidos, o falten cosas, o por contra haya añadidos de época posterior, porque se mencionan hechos que son posteriores al 1240. Es un problema de datación. No, es una obra curiosa porque es una obra escrita en mongol, pero en carácteres chinos. Tendrían aquí, lógicamente, esto se lee de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Entonces, aquí tendrían lo que es el título, capítulo 1, y este párrafo primero marcado en rojo es el que tienen aquí y el que tienen también explicado bajo el título. Tenemos la transliteración. El texto más grande es la transliteración china del texto mongol. El mongol escrito en chino es una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, a veces hay signos que se usan alfabéticamente con valor fonético, no con valor silábico, para facilitar la transcripción. Y después, el texto que tenemos aquí, más pequeñito, son las glosas chinas que nos informan sobre cuál es el contenido del texto mongol en carácteres chinos. Además, al final, hay una traducción al chino para completar. Es una obra muy curiosa, pero es de esta obra, de hecho, de donde sacamos la mayor parte de información sobre los primeros años de Genghis Khan, que son quizás los que marcan un poco lo que serán los derroteros de su vida. Aquí tienen un mapa de Mongolia en los siglos XII y XIII, para que se hagan una idea de la... De hecho, no pueden hacerse una idea de la diversidad étnica, porque había muchos grupos más. Estos son simplemente los mayores. Pero fíjense cómo tenemos así, en lo que sería estrictamente territorio mongol, de izquierda a derecha, tribus como los Naiman, los Kereit, los Merkit, los mismos mongoles o los Tatar, que de hecho, más que tribus, son confederaciones de tribus. Aquí hay un problema. Cuando se trata con pueblos esteparios, no tenemos que pensar en algo parecido a los estados modernos. No se trata de pueblos en el sentido en el que podríamos hablar en época posterior, sino que se trata muy a menudo de confederaciones tribales que se forman en un momento dado, cuando surge la oportunidad de provecho alrededor de un líder carismático, como puede ser un Atila, como puede ser un Genghis Khan, y que, por las mismas fuerzas centrífugas que los han generado, son confederaciones que se deshacen al poco tiempo. El mapa de las estepas cambia periódicamente infinidad de veces y lo que nos llega es básicamente a la información que nos dan los cronistas que, aparte de estar muchas veces sometidos a los prejuicios lógicos, porque son bárbaros que atacan las fronteras, pues a menudo deja mucho que desear. En este caso, estamos bien informados justamente porque se trata de una obra en mongol y, como ven también en la parte inferior, hay un vacío en esta... Todo este vacío es el desierto del Gobi y aquí ya tenemos lo que son los imperios del norte de China, que, de hecho, son imperios chinos, pero no son imperios chinos. Son imperios que se han integrado en la civilización china, pero que han sido formados por pueblos que no son chinos. Los xixiá, los xixiá occidentales, que, de hecho, son tangutos, son tíbeto-birmanos, y los yin, que son, de hecho, jiu-chen, son manchúes, pero que han ocupado la zona del norte de China y han creado reinos siguiendo los patrones habituales de la civilización china y serán, lógicamente, los primeros que se encontrarán los mongoles. Entonces, de todo este grupo, quizás, cabría destacar aquí en azul a los tatar. Los tatar son, quizás, los más importantes y, de hecho, en las fuentes musulmanas, los tatar aparecen como nombre genérico de todas estas tribus de las estepas orientales. Y esto es algo que, con el tiempo, cuando los mongoles creen su imperio, continuará y, por eso, los mongoles aparecen en ocasiones llamados con el nombre de mongoles o, en ocasiones, llamados tatar o tartar. De hecho, tartar es un fenómeno curioso. Es el nombre de los tatar, pero que los autores occidentales, como al ver estos jinetes salidos del infierno, que lo arrasaban todo, que mataban a todo el mundo, pues, hicieron una asociación de ideas con el tártaros, con el tártaro, el infierno de los griegos, y cambiaron el nombre de tatar a tartar. Pero son estos mismos tártaros, que, en este momento, pues, ejercían un papel como de policía de la frontera china, lógicamente, en condivencia con el servicio de los chinos frente a los otros grupos. Los mongoles, en este momento, están divididos en diferentes grupos. Los más importantes, los Borjigin, que es el clan al que pertenecía a Genghis Khan, y los Tai Chiut, eran bastante insignificantes en el conjunto general, lo cual, pues, da un carácter más épico a todo lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar brevemente de cuál era el modus vivendi de esta gente. O sea, en primer lugar, lógicamente, eran nómadas, y eran nómadas que vivían en yurtas. El nombre mongol para la yurta es el ger. La yurta, como ven, está formada por un armazón de madera con una pieza central, una especie de corona, con un hueco para la salida de humos, cubierto de diferentes capas de fieltro. Según la estación, si hace más o menos frío, más o menos capas de fieltro, aquí aparece con una portezuela de madera, pero en aquella época, lo más habitual era que también hubiera una cortina de fieltro. Pero, o sea, esta es la vivienda habitual, se desplazaban en carros, en ocasiones, en época posterior, cuando se forma el imperio mongol, incluso montarán estos ger en grandes plataformas con ruedas arrastradas por juntas de bueyes. y así se ahorrarán el montaje y desmontaje. No, es algo curioso. Lo más interesante es que se trata de una cultura ecuestre, es decir, que gira completamente en torno al caballo. El caballo mongol es un caballo más pequeño, es robusto, con patas relativamente cortas, pero fuertes, y lógicamente sirve de montura, sirve de transporte, y sirve también, pues, lógicamente, para la caballería das estepas a la hora de hacer la guerra. No, es tradicional. De hecho, encontramos, he puesto aquí, he querido poner aquí, en la parte inferior, esta cita de Homero, es una cita de la Ilíada, que habla de los ilustres hipemolgos que se alimentan de leche. Hipemolgos, este hipemolgoi, no es nada más que un nombre parlante que significa ordeñayeguas, que verán que por aquí va la cosa, los ordeñayeguas, los hipemolgos que se alimentan de leche, porque, de hecho, la forma de vida de todas estas tribus que se extienden por Eurasia Central no ha variado durante siglos. Incluso, desde los orígenes escitas hasta la época mongol, no son más que diversas reediciones de una forma de vida similar que se repite y se repite. En este caso, pues, ya saben que el caballo sirve para todo, el caballo si hace falta se lo comen, lo ordeñan a las yeguas, lógicamente, y con ellas elaboran el airac, lo que los turcos llaman el kumis, que es una bebida alcohólica, es lo que tienen aquí. De hecho, los mongoles tendrán a menudo mucha debilidad por la bebida y algunos janes como Eguidei o Guigyuk morirán relativamente jóvenes, entre otros motivos probablemente por el abuso continuado del alcohol que les destroza la salud. O, todo se aprovecha, incluso esta imagen que tenemos arriba a derecha, esto es el argal, esto no son más que montones o pilas de tortas de bosta seca de caballo que es el combustible para quemar porque es que no hay nada más para quemar, esto es lo que sirve para hacer el fuego, pero toda la economía gira alrededor del caballo. Pueden imaginarse con este entorno tan limitado entre comillas, además con unas temperaturas que varían quizás entre 40 grados positivos y 40 grados negativos según la estación, pues que los mongoles son unos individuos muy curtidos y con gran capacidad para sobrevivir y para imponerse a cualquier situación. El problema es que en la época de Gengis Khan, como en la mayoría de épocas en lo que respecto a los nómadas, pues se dedicaban básicamente a buscar los mejores pastos, a robarse los caballos, a hacer la guerra y a raptarse a las mujeres y poco más. La verdad es que está en un estadio de civilización relativamente atrasado. Pasamos ya a hablar directamente de Gengis Khan que en un principio pues su nombre ya sabemos que no es Gengis Khan sino que es Temujin. Temujin era hijo de Yesugei Baatur y de Gengis Khan era del clan Borjigin no era un Khan el mismo aunque era nieto de un antiguo Khan de Jabul Khan y su mujer era Gengis Khan de la tribu Uljunut. Gengis Khan de hecho había sido la esposa de un mérquid llamado Yeke Chiledu pero siguiendo el uso que comentábamos hace un momento pues en un momento dado llega Yesugei y se la lleva delante de su madiro que huye como un conejo porque si no lo matan y entonces así llega a ser su esposa su esposa principal que le da pues cuatro hijos y una hija Temujin Hazar Hachiun Temuge y Temilun fíjense el tema este Temui que se repite en los tres nombres está relacionado con el turco mongol Temür que significa hierro es el mismo que sale en el nombre de Timur de Tamerlán de hecho Temujin tiene un sufijo agente es algo así como herrero ¿qué pasa? resulta que en un momento dado cuando Temujin tiene nueve años a su padre se lo lleva a ver a la tribu de los Uljunut la misma a la que provenía a su madre para buscarle a una prometida o sea se prometían en época relativamente bueno bastante temprana como pueden ver de hecho así es como lo promete a una muchacha llamada Börte que es hija de un tal Dei Sechen que tenía diez años un año más que él cuando él contaba nueve el problema es que cuando vuelve de este viaje Yeshu Gay se encuentra con unos tatar con unos tártaros y prueba la comida o bebida que le dan el problema es que los tártaros eran sus enemigos endémicos sus enemigos hereditarios pero será la situación de que claro a no aceptar lo que le ofrecen es como demostrar que tiene miedo de ellos y esto es lo que lo pierde porque los tataros lo envenenan y muere poco después en el momento en que Yeshu Gay muere todo el grupo que se había reunido a su alrededor se dispersa un poco lo que habíamos comentado especialmente los Tai Chiut que a partir de entonces serán precisamente por un tiempo los principales enemigos de Temujin porque ante el temor de que el chico que es el primogénito se vengue pues lo perseguirán lo harán prisionero Temujin conseguirá escapar lo volverán a capturar hay un montón de aventuras durante este periodo que obviaremos claro Heu Yun la madre se queda abandonada con el clan bueno aquí de hecho vuelve a decir que la imagen que tenemos aquí de Yeshu Gay forma parte de las típicas imágenes de retratos chinos de época de la dinastía de Yuan igual que el que hemos visto de Gengis Han al principio aparece como padre del fundador de la dinastía la imagen de la madre aquí con los cuatro hijos y la hija en brazos bueno y el lobo como animal totémico esto es una lógicamente una ilustración de época recente obra de un artista ruso pero como suele pasar en estos casos no tenemos imágenes de Heu Yun que recurrirá a esto entonces se encuentran pues Heu Yun con sus hijos acompañada de Sochigel que es otra mujer de Yeshu Gay que también le había dado dos hijos llamados Vecter y Belguitei un poco para demostrar ya el cariz que presenta el personaje en un momento dado como Vecter le robaba lo que cazaba o lo que pescaba pues Temüjin con la ayuda de sus hermanos decide darle muerte mata a su hermanastro para evitar que para imponerse al grupo entonces como decía hay el líder de los de los Teichyut que es Tarjutai suele perseguirlo por miedo de que cuando se haga mayor pues quiera vengarse que de hecho es lo que a fin de cuentas acabará sucediendo un día un día por ejemplo le roban los caballos entonces por suerte encuentra un muchacho llamado Borchuk que lo ayuda y consigue recuperarlos y así van sobreviviendo en unas condiciones muy precarias en los primeros momentos quizás a partir de lo que podían recolectar cuando los chicos se hacen mayores pues ya a partir de la caza pero con una infancia muy difícil el caso es que con el paso del tiempo siete años más tarde cuando ya se encuentra en una situación que conseguirá más o menos estable pues Temujin decide ir a ver a a Dai Sechen a reclamarle a su prometida a Börte y Börte pues se une a él como primera esposa tendrá muchas más y principal y de hecho será la madre de los hijos de Temujin cuando ya que a su muerte era en el imperio pues Jechi que era la horda de oro Chaadai el territorio que llevará su nombre a Eugedei que se quedará con China y Mongolia y de hecho en aquel momento todavía será el que gobernará todos los demás o Tolui el hermano menor que es curioso en el caso del hermano menor hay una tradición curiosa en el mundo mongol que es lo Chigin de hecho el que herera el patrimonio familiar por decir no es el hermano mayor sino que es el hermano menor en este caso pues a Tolui le quedará Mongolia pero todos quedarán en esta época todavía estarán bajo la soberanía de Eugedei estamos avanzando acontecimientos ¿qué pasa? resulta que al poco tiempo vienen los Merkit los mismos a los cuales Yeshua había arrebatado Geolun y entonces se llevan a Raptan a Burté pero Temujin no se resigna y va a pedir ayuda a Toril que es un han de los quereit que se había convertido al cristianismo nestoriano y que era quien tenía más autoridad en la región en aquellos momentos y lleva como presente un abrigo de Marta Cibelina Negra que era la dote que había recibido de su mujer y que era un bien muy preciado y Toril muy contento accede a ayudarlo y también otro personaje llamado Jamuja que es el jefe de los Yajirat que será Suganda de hecho si Temujin acude a Toril es porque había sido el anda el hermano de sangre de su padre y el mismo llegará a ser el anda de de Jamuja que en principio será pues como quien dice su amigo del alma pero veremos que con el tiempo la situación se enrarece y a medida que el pobre Toril envejece y los otros van cobrando cada vez más poder acabarán enfrentándose el caso es que en este momento sin problemas con estos aliados Temujin logra imponerse a los Merkit recupera a Borté el problema es que han pasado unos meses y Borté llega embarazada y de hecho al cabo de un poco tiempo nacerá el primer hijo de Temujin que será Yechi que será el primogénito pero a la hora de la verdad ante las dudas sobre la paternidad de Yechi siempre quedará un poco al margen de la primera línea de sucesión de hecho el nombre de Yechi quiere decir huésped pero no tendrá ningún inconveniente en aceptarlo y seguirá queriendo a su mujer como el primer día a partir de aquí a los acontecimientos se precipitan con la ayuda de estos aliados pues Temujin logra imponerse pues a los diferentes pueblos que hemos mencionado antes a los mismos Tatar a los Tatar acabará aniquilándolos a los para vengar lógicamente la muerte de su padre a los Naiman y también a los Taiichiut que le habían hecho la vida imposible después de la muerte de su padre de hecho en el momento en que venza Tarhutai los Taiichiut supervivientes se incorporarán a los mongoles a los Borjiguin los 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 unidos las cosas les irán bastante bien y claro en el momento en que liquidan a los tártaros entran en la esfera del imperio Jin el imperio que hemos visto que los los Juchén Manchúes habían formado en el norte de China y entonces a Teoril le dan el título de Ong Han de hecho Wang Han es un título reiterativo Wang significa rey en chino y Han es también rey pero en mongol y a Temujin que en aquel momento todavía es un personaje subordinado a este Han le dan el nombre de Chaudhuri el título de Chaudhuri que es guardián de la frontera pero como comentábamos antes progresivamente se van distanciando Temujin y Yamuha y finalmente acaban enfrentándose hay dos grandes batallas incluso al final Yamuha consigue atraer a su lado al mismo Tooril pero Temujin logra imponerse en todos los casos a veces tras mucho esfuerzo y finalmente tras vencer era Tooril y tras la muerte de Yamuha que es finalmente capturado y estrangulado de hecho la tradición mongol prohibía el derramamiento de sangre en el caso del ajusticiamiento de nobles por ese mismo motivo es estrangulado después después de la victoria y de la muerte de estos personajes ya Temujin se ha convertido en el señor de toda Mongolia y se proclama en el 1206 Chingish Han es algo así como emperador oceánico es como emperador supremo emperador absoluto Chingish de hecho es una palabra relacionada con el turco Dengish que significa mar es el señor de todas las tribus que viven en tiendas de fieltro y es aquí en este momento cuando ya cuenta unos 40 años cuando realmente empieza lo que sería la conquista del mundo pero lógicamente este es el periodo más difícil un periodo que a veces incluso roza la supervivencia y que como hemos visto le lleva a convertirse en señor de todas estas tribus sin extenderme mucho para que podamos tratar de otras cuestiones pero la progresión entonces es bastante rápida en primer lugar ataca al estado de los Tangutos a Shishia que acaba sometiéndose en 1210 puramente porque en aquel momento al principio los mongoles todavía no dominan las técnicas del asedio y no pueden tomar la capital y se llega a un acuerdo y los Tangutos aceptan convertirse en sus vasallos entonces inmediatamente después inicia la conquista del imperio Jin de los Yuchen que se prolongará hasta 1234 pero ya en esta primera fase consigue tomar una de sus capitales Chongtú que se encontraba justo donde después se alzará a Pekín y más adelante ataca al oeste el territorio de los Xiliao los liao occidentales aquí hay un problema porque los Jin los Yuchen habían reemplazado a otra dinastía bárbara que eran los los liao que también eran en este caso eran gitán eran próximos a los mongoles pero en el momento en que los sustituyeron parte de estos liao se había desplazado hacia Asia central y había creado un reino importante en Asia central que es este los Xiliao o que en las fuentes árabes aparece como Harajitai los hitai negros en este momento pues ahora sí ya Gengis Han marchará contra este reino y también lo someterá a contacto pronóstico con relativa facilidad el siguiente o sea hay una expansión en estos años continúa siempre la la guerra contra el imperio Jin pero la atención de Gengis Han se desplaza hacia el oeste y es así como emprende una serie de campañas contra el imperio Corasmio Corasmio es una región que conocemos desde la antigüedad es la región que se encuentra en la desembocadura del Amú Darjá y del Sir Darjá el Oxus y el Yaxartes de los antiguos aquí en la en la zona de al sur de la mar de Aral del mar de Aral y en esta época un personaje llamado Muhammad Al-Ad-Din Muhammad crea un imperio bastante importante que ocupa buena parte de Transoxiana y también del Irán Oriental aunque a la hora de la verdad se trata de un gigante de pies de barro que no soporta ni el primer embate en el momento en que entra en contacto con Gengis Han en un momento dado se siente fuerte como para ejecutar a sus embajadores y lo pagará con la pérdida de su reino y acabará de hecho no llegará a enfrentarse al conquistador sino que huirá y acabará muriendo miserablemente en una isla en el mar Caspio de hecho la lucha la conquistará su hijo como veremos a continuación es en estos años que se produce una gran cabalgada es interesante que los mongolos en este momento no tienen la intención tanto de conquistar como de saquear o de explorar por ejemplo tenemos en este caso esta gran cabalgada de 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 dos dos generales de 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 gengisján que persiguiendo justamente al 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 ataca en primer lugar de bastante toda la zona de 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 iran oriental que no se recuperará nunca atacan después georgia cruzan el cáucaso atacan a los cumanos que era un pueblo turco que vivía en esta zona se enfrentan a los príncipes rusos en la en la en la batalla la calca y los derrotan absolutamente y luego incluso luchan contra los búlgaros del volga que eran a un pueblo turco que había en en esta región de hecho los búlgaros ya saben que son un pueblo de origen turco el problema es que los búlgaros que emigraron a Bulgaria se eslavizaron en contacto con tribus eslavas durante estos años resulta que los tangutos se niegan en un momento dado a proporcionar tropas para continuar todas estas campañas en el oeste también no quieren entregar rehenes e incluso se atreven a hacer un pacto se atreven a hacer la paz por separado con el imperio yin que todavía está en guerra con los mongoles y ello lleva a Genghis Khan en este caso ya a liquidar definitivamente el reino tanguto que hasta entonces había sido vasallo e incorporarlo a sus dominios pero esto de hecho será lo último que hará en su vida porque poco después en el 1227 Genghis Khan muere poco después que su primogénito Yechi de hecho este sería el estado del imperio mongol a la muerte de Genghis Khan las cosas lógicamente llegarán mucho más lejos con el tiempo se impondrán como hemos dicho en el 1234 al imperio al imperio chin al imperio de los Yuchen después a Yechi que tenía como bueno mejor dicho el hijo de Yechi que había muerto Batu que tenía como herencia los territorios occidentales conquistará toda la zona de Rusia someterá a los principados rusos e incluso se enfrentará a los polacos y al sacro imperio romano germánico en la batalla de Lignitz en Polonia o al rey Vela IV de Hungría y amenazará directamente al corazón de Europa en este momento en una semana habrían llegado tranquilamente a Francia pero retrocederán por diversas razones aquí hay discusión porque estas campañas coincidirán con la muerte de Eugüdei el hijo de Genghis Khan y se convocará una gran asamblea un juriltai en Mongolia en el que no podía faltar ningún príncipe todos volverán allí a reclamar sus derechos otros dicen que es puramente porque la logística no permitía una expansión más al oeste porque estos nómadas dependían de los pastos de las estepas y en el momento en que se acababan las estepas con la gran cantidad de caballos que tenían en sus ejércitos no les era posible continuar más hacia occidente conquistan el Tíbet conquistan también el reino este de Tali que se encuentra en lo que hoy es la provincia china de Yunnan de hecho es el último territorio así asociado a la civilización china que se incorpora a la misma y es gracias a los mongoles Hulegu un nieto de Gengishan llevará a cabo una serie de campañas en el Lorestán contra los Loris que son unas tribus iraníes acabará con la fortaleza de Alamut la fortaleza de los asesinos y conquistará la Siria lluvida pero sin embargo entonces encontrará la horma de su zapato porque no podrá vencer a los mamelucos de Egipto que lo vencerán en la batalla de Ain Jalut y allí se detendrá la expansión a la expansión mongola también someterán a los restos de los yúcidas de Anatolia o para acabar con esta semblanza de lo que es el imperio mongol posterior a la muerte de Gengis el episodio más conocido es la destrucción del imperio Song es decir el imperio realmente chino el imperio de los Nansong los Song del Sud que toda la zona del Sud de China la conquista de todo este territorio por por Kublai Khan por Jubilai como simplemente a título de curiosidad todos estos territorios en principio se mantendrán unidos pero lógicamente un imperio tan grande acabará dividiéndose en diversas partes por una parte tenemos el imperio Yuan que dominará los territorios de China y Mongolia el Hanato de Chagatay en Asia Central la Horda de Oro ocupando los principados rusos y finalmente el Hanato en la zona de Persia y todo el próximo oriente hasta Anatolia vamos a ver ahora cuáles son un poco las claves del éxito de los mongoles y centrándonos más en la figura de Gengis Han qué parte de mérito tiene en toda esta expansión hasta ahora hemos visto un poco su capacidad de resiliencia de enfrontarse a situaciones increíblemente difíciles traumáticas la muerte por envenenamiento del padre la supervivencia en unas condiciones precarias el enfrentamiento con el hermanastro el rapto de su mujer el mismo cayendo prisionero de sus enemigos pero logrando escapar pero más allá de todo esto lógicamente el personaje debía tener una capacidad de liderazgo importante que hizo que las diferentes tribus a las que iba venciendo acabaran incorporándose pues a su proyecto de nación mongol que acabó imponiéndose pero vamos a ver los elementos con los que contaba los guerreros mongoles tal como aparecen aquí caracterizados son básicamente arqueros arqueros a caballo como hemos visto cuando hablamos de esta cultura ecuestre los arcos mongoles son arcos fabricados a partir de diferentes partes hechas de madera de cuerdo y de tendón encoladas con pegamentos de origen animal y generalmente estos arcos iban dentro de una corteza de abedul para protegerlos de la humedad que precisamente podía estropear este pegamento también llevaban un carcaj lógicamente con las flechas aquí aparecen con este abrigo atado a la derecha con botas de cuero con suelas con suelas gruesas este sería más o menos esta sería la caracterización de un guerrero mongol que hace Gengis Khan para perfeccionar por decirlo de alguna forma estas unidades militares que ya existían en cierto modo desde desde tiempos muy antiguos en primer lugar crea bueno de hecho el problema es este no lo crea sino que lo perfecciona perfecciona la división decimal de las de las unidades de hecho esta división decimal existía desde desde muy antiguo por ejemplo aquí como ven hay unidades de 10 100 mil y 10 mil hombres y cada una tiene su comandante correspondiente aquí he utilizado aquí podría haber usado de curión o centurión pero es que sonaba demasiado romano por eso he usado de carca de catontarca quiliarca miriarca que son los términos así griegos que ya se utilizan pues antes de Cristo de hecho para denominar a las unidades persas que también ya seguían en aquella época criterios decimales porque los mismos persas los iranios habían llegado también de Asia Central o sea este uso de la organización decimal es muy antiguo y también está asociado a la logística porque permite controlar lo que uno es capaz de aquello de lo que uno es capaz de ocuparse por ejemplo un hombre se puede ocupar de 10 caballos y de 100 ovejas y así puedes saber si tendrás suficiente pasto o si necesitas moverte a otro lugar por ejemplo entonces lo interesante es que cuando instituye estos comandantes de unidades decimales Gengis Khan refuerza la idea de lealtad y obediencia entre comandantes y subordinados hasta el punto de que estaba prohibido hacer traslados de un Tumen de una unidad de 10.000 a otra bajo pena de muerte o sea lo que intenta lógicamente es crear como una solidaridad interna de los miembros de una misma unidad para que luchen codo con codo pero hace más cosas para reforzar la disciplina organiza batidas de caza pero batidas de caza monumentales es decir se trata de enviar a exploradores a un territorio muy amplio para que controlen a ver si encuentran animales y entonces a continuación se procede a un ejercicio que a la hora de la verdad es una cacería pero es un ejercicio militar porque incluso participan varios Tumen varias unidades de 10.000 es un ejercicio masivo y entonces se forma un enorme círculo de tropas alrededor de estos animales que se va reduciendo cada vez más quizás al principio incluso se trata de cientos de kilómetros pero al final se reduce a unos 15 kilómetros y en ese momento cuando todos los animales están atrapados dentro pues es cuando se procede a la cacería pero además la normativa es muy estricta o sea si algún soldado deja escapar a un solo animal de los que se encuentran acorralados es castigado o incluso se le castiga con la pena de muerte entonces ya se procede a la cacería y como aquí aparece en el texto que es una adaptación de un pasaje de Jubeini en primer lugar pues Gengis Han es el primero en cazar luego los miembros de la familia real los diversos comandantes y subordinados según sus rangos y estas cacerías podían prolongarse durante durante mucho tiempo o sea realmente unas matanzas de animales hasta que en un momento dado pues un grupo de ancianos se acercaba a Gengis Han y le decía por favor perdona la vida de los animales que todavía están vivos y entonces se desconcedía la petición y se dejaba escapar a las bestias supervivientes pero de hecho estas técnicas de caza son las mismas que se aplicarán después en el campo de batalla contra los enemigos o sea es un ejercicio interesante de hecho hay diversas estrategias militares que utilizan los mongoles de forma recurrente tenemos bueno la táctica fabia de hecho el nombre es a partir de quinto fabio máximo no es inventada por los mongoles sino que ya existe desde época los romanos cuanto menos pero consiste básicamente en hostigar al enemigo que se encuentra en una posición ventajosa sin cargar frontalmente contra él para no exponerse esperando a que el abandone para entonces sí atacarlo por ejemplo la táctica de lo que podemos llamar el caracoleo que es un círculo de guerreros que se acerca a una distancia prudencial de los enemigos bueno a la distancia en que pueden dispararles y entonces cuando llegan a esta distancia giran y les disparan como aquí aparece en la imagen de la decha con el disparo parto es decir disparando de espaldas desde el caballo y aprovechan el tiempo que tardan en hacer este trayecto circular para volver a cargar el arco y así hay una lluvia interminable de flechas sobre el enemigo por ejemplo otra táctica es cuando abren una vía de salida a un enemigo que se encuentra rodeado para impedir que este enemigo luche a muerte porque ve que no tiene escapatoria hacen ver que se abre un flanco para que puedan escapar y en el momento en que escapan en lugar de enfrentarse a los mongoles pues aprovechan y es cuando los atacan y acaban con ellos o otra táctica que es muy antigua por ejemplo la vemos también en la batalla ya en la batalla de Carras de Craso contra los Partos que también eran un pueblo que había llegado a las estepas es la retirada fingida es decir se ataca al enemigo con un grupo reducido se finge que se ha sido vencido y entonces el enemigo pensando que ha vencido la batalla pues persigue a los fugitivos pero en un momento dado los fugitivos se vuelven lanzan una lluvia de flechas y al mismo tiempo aparecen desde las alas contingentes que estaban escondidos y los atacan lateralmente y los los despedazan vaya son tácticas que se repiten en diversas ocasiones y que contribuyen al éxito de los mongoles de hecho ya lo he dicho en más de una ocasión todas estas tácticas ecuestres son un patrimonio de los pueblos de las estepas y probablemente se habían usado con anterioridad pero lo que hace Gengis Khan en cierto modo es perfeccionarlas y al conseguir a unos ejércitos de tan grandes dimensiones pues inevitablemente avasalla acaba imponiéndose a todos sus enemigos hay que decir que lógicamente la guerra continua provoca gran cantidad de bajas y hace que los mongoles cada vez sean más propensos a admitir a otros pueblos a pueblos esteparios preferentemente turcos dentro de sus ejércitos para compensar estas para compensar estas pérdidas ahora bien lo que más tristemente célebres ha hecho a los mongoles ha sido el uso del terror como arma de control como hemos dicho antes por ejemplo toda la zona del Irán Oriental y de Transoxiana no se recuperó jamás de las incursiones mongoles por ejemplo aquí aparecen las ruinas de Merv en la imagen de arriba a la izquierda en este caso por ejemplo se procedió a la ejecución sumaria de la población y cada soldado decapitó entre 300 y 400 personas también en este caso en toda esta zona se destruyeron todo lo que eran las estructuras hidráulicas todos los canales subterráneos de regadío condenando a la región a la miseria por decirlo es algo de lo que nunca se recuperó esta región en otra ciudad en Nishapur por ejemplo tuvieron la mala suerte de dar muerte a Toluján que era un jefe de Tumen que además era el cuñado de Tolui el hijo pequeño de Gengisján y entonces el castigo fue terrible se mató a todos los hombres a todas las mujeres a todos los niños se mató incluso a los perros a los gatos a toda forma de vida y la ciudad se arrasó de tal forma que después se podía incluso arar en el lugar donde se había alzado anteriormente aquí aparece por ejemplo el sitio de Bagdad el sitio de Bagdad es lógicamente un trauma para todo el mundo pero para todo el mundo islámico Bagdad era la capital del Califato Abásida que ya estaba en decadencia en franca decadencia el califa pensó que la ciudad resistiría pero la verdad es que no fue así y cayó a los pocos días y también también hubo una gran cantidad de matanzas prácticamente en 12 días o por ejemplo el cuadro que tenemos arriba a la derecha representa el momento posterior a la batalla de la Calca en la batalla de la Calca parece que el 90% de las fuerzas rusas fueron exterminadas y los oficiales los principios supervivientes fueron colocados bajo unas plataformas planchas en las que perecieron sofocados de hecho un poco haciendo honor pese a todo a esta tradición de que a los nobles no se les podía ejecutar derramando sangre es una creencia chamánica que entonces el alma escaparía con la sangre pero luego los mongales no se les ocurrió mejor idea que festejar la victoria sobre esta plataforma encima de los cadáveres de sus enemigos otra técnica habitual era cuando se capturaba una ciudad claro todo dependía de la resistencia que habían encontrado si la ciudad se había rendido pues tenía bastantes visos de salir relativamente bien parada pues sería sometida a un cierto saqueo tendría que librar riquezas o quizás en ocasiones algunas personas sí que sufrirían las consecuencias pero el problema es que las ciudades que se oponían eran castigadas sin remisión claro el principio es bastante básico es decir si yo llego a una ciudad y la arraso y la destruyo correrá la voz y la siguiente ciudad pues no me pondrá resistencia en este sentido claro la imagen de los mongoles claro este es el aspecto más oscuro es terrible incluso hay estos días es curioso buscando materiales para la conferencia me he enterado de que hay atrocitólogos especialistas en atrocidades y hay alguno de estos atrocitólogos que dice que las víctimas de los mongoles llegaron a 60 millones creo que es bastante exagerado pero de todas formas visto lo explicado quizás no fueron 60 millones pero fueron fueron muchas en cualquier caso una de las prácticas por ejemplo cuando se oponía a una ciudad era matar a parte de la población y al resto al resto de los hombres llevárselos y ponerlos en la vanguardia del ejército y ponerlos en la disyuntiva de o atacáis la próxima ciudad que nos encontremos o os matamos y utilizarlos como carne de cañón es decir tácticas de estas hay diversas es como una especie de galería de los horrores que haría palidecer a más de un genocida de época posterior pero el problema es hasta qué punto que se ha planteado hasta qué punto aquí hay una actitud puramente de crueldad o de sadismo el problema básicamente es que los los mongoles no saben qué hacer con los sedentarios es decir una cultura que no entienden y que no les aprovecha bueno están bien para saquearlos pero luego qué hacemos con ellos entonces bueno si no nos dan problemas los dejamos tranquilos y si no los liquidamos y así no nos los encontraremos la próxima vez que vengamos un poco este este principio es muy salvaje pero es tal como tal como opera parece ser un poco la inteligencia mongol en este caso pese a todo hemos visto un poco la capacidad de 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 Gengis Khan como como general como como genio militar también es un gran organizador y dentro de esta tarea organizativa entra la legislación les da a los mongoles unas unas leyes para que no actúen como pendencieros como habían hecho hasta entonces se rijan por ellas unas leyes muy estrictas y de esta forma pues dar una cierta estabilidad al imperio esta ley es lo que se conoce como la la gran yasa el problema es que sabemos poco de la gran yasa porque solo se conoce fragmentariamente tenemos menciones de una u otra ley en diversos autores por ejemplo aquí Almakrisi que es un autor árabe Grigor Aknerci es un autor armenio que tiene una obra titulada La historia de la nación incluyendo los arqueros justamente sobre los mongoles a Jubeini al que ya hemos mencionado o Barebreus que es uno de los autores de la tradición siriaca oriental en unos y otros encontramos pues pinceladas sobre como debía ser este código legal que se impuso entonces encontramos aquí como ejemplo simplemente la pena de muerte para los adúlteros para los sodomitas para los mentirosos a los acusados de brujería a los espías así como para quienes caen tres veces en bancarrota aquellos que piden crédito y no pagan tres veces son ejecutados aquellos que procuran comida o ropa a un cautivo sin permiso de su captor aquellos que no entregan a un esclavo fugitivo o incluso aquellos que orinan en agua o cenizas aquí debe haber algunas algunas prácticas en origen chamánicas o quizás alguna influencia del zoroastrismo por este de hecho había una también una una cierta una de las costumbres mongoles era no derramar agua quizás porque era un bien escaso pero en cualquier caso no estaba permitido derramar agua ni para lavarse ni para lavar los utensilios para nada con lo cual la higiene personal pues la verdad deja bastante que desear pero quizás está un poco asociado también con esta idea que aparece aquí no otro logro muy importante es la organización del correo de postas el correo de postas que suele suele darse este nombre de Yam que es un nombre ruso pero de hecho justamente es un nombre ruso no es un nombre mongol que es Ertegué Yam es de hecho los rusos después tomaron la idea y la aplicaron en la época de la Rusia zarista es decir cuando todos conocemos la historia de Miguel Strogoff el correo del zar es justamente esto pero es una idea tomada de los mongoles el correo de postas es una idea de Genghis Khan que permite que la comunicación con las diversas partes del imperio que cada vez es más grande sea fluida y que las órdenes circulen con concederidad es decir hay un servicio de correo montado hay estaciones de postas preparadas donde hay comida y alojamiento para los animales y para los jinetes estos jinetes podían cubrir 200 o 300 kilómetros diarios pero en ocasiones cuando había una emergencia pues cambiando de jinete o directamente reventando a los caballos se podían llegar a cubrir hasta 2.000 kilómetros en un tiempo récord claro esto facilita mucho la comunicación dentro del imperio que es una de las bazas que también le dará estabilidad al menos por un tiempo también es interesante la existencia de estas tablillas de autoridad las tablillas de autoridad que aparecen en diferentes formatos y en diferentes lenguas identificaban a su portador y le permitían reclamar bienes y servicios de la población civil o también les permitían utilizar justamente estas estaciones de postas yo como comentaron el profesor Domínguez Monedero había trabajado sobre las fuentes sobre los alanos o salanos también en un momento dado como eran un pueblo nómada estepario se integraron bien dentro de la estructura del imperio mongol y los utilizaron a menudo como mercenarios en diferentes partes del imperio especialmente en la China y es curioso porque se conservan en el Yuan Shi en la historia dinástica biografías de estos alanos y a medida que van subiendo de rango van obteniendo diferentes tablillas de menor a mayor rango tenemos la tablilla dorada la tablilla del tigre la tablilla del tigre dorada o las tablillas del tigre con una dos o tres perlas una cuestión interesante es la cuestión de la religión los mongoles igual que el resto de pueblos turcos adoraban al tengri el tengri es el cielo eterno esto que aparece aquí no es el cielo de Mongolia pero es el cielo de Kazajstán donde tuve ocasión de estar hace unos años y cuando vi aquel cielo aquel día pensé el tengri debía ser una cosa así o al menos la idea del tengri les debía venir después de ver un cielo como este es decir los mongoles tenían la costumbre de subir a lo alto las montañas para invocarlos se descubrían y entonces también se echaban el cinturón sobre la espalda incluso el mismo Gengis Khan en diversas ocasiones antes de marchar contra los yin o contra el Shah de Korasmia pues se retira tres días a lo alto de una montaña en alguna ocasión el Burhan Khaldun que es la montaña santa de los mongoles y está allí pues dialogando con el tengri que al final pues le le promete la victoria o por ejemplo en el momento en que es proclamado Chingish Khan este Khan o este imperador oceánico recibe precisamente el apoyo de un chamán que se llama Kekochu que es su hermanastro el padre de Kekochu se había casado con la madre de Gengis Khan después de enviudar y entonces este Kekochu pues afirma que ha ido cabalgando hasta el cielo en un caballo gris moteado y ha hablado con el tengri que ha nombrado a Gengis Khan su representante en la tierra de hecho las las relaciones con Kekochu al final se estropearán porque resulta que conseguirá tanto poder que tratará de indisponer con pretextos religiosos a Gengis Khan con sus hermanos primero con Hazar y luego con Temügué y al final de hecho serán su madre y su mujer las que dirán oye que este está intentando barrer para casa y el mismo el mismo Gengis Khan verá que tiene razón y ordenará a tres soldados que le rompan la espalda a Kekochu sin derramar sangre entonces una cuestión curiosa claro en un momento dado los pueblos turcos y mongoles seguían este culto al cielo pero resulta que claro empiezan a tener contacto con otras religiones pues al taoísmo el confucianismo el budismo el el islam a medida que especialmente a medida que amplían su imperio y curiosamente toman una decisión muy original que es optar por la tolerancia religiosa es decir eso sí si se tolera a las otras religiones es porque al Tengri le parece bien eso dejémoslo claro pero así como otros constructores de imperios por ejemplo Ashoka decide después de una serie de guerras sangrientas convertirse al budismo usan una religión concreta para cimentar su poder pues en ese sentido Gengis quizás es más inteligente y piensa que contribuirá más a la estabilidad de su imperio pues una cierta tolerancia y permitir que cada uno de los pueblos siga con su religión esto ha llevado a pensar que los mongoles habían enviado habían inventado en cierto modo la tolerancia religiosa que servirá para inspirar casos posteriores pero el problema es que esta tolerancia es relativa porque enseguida no en el caso de Gengis pero en el caso de sus descendientes por ejemplo cuando Esbek Han se convierta al islam en la horda de oro pues enseguida llevará a cabo matanzas de budistas y de chamanistas o también en un momento dado Jubilay se convertirá al budismo tibetano y quizás Aratles IV es lo mismo es una cuestión bastante complicada esto que aquí simplemente como curiosidad hay una carta enviada por Kuyukhan al Papa Inocencia IV en 1246 que aparece una carta en persa que aparece aquí a la izquierda pero al final se puede ver la impronta del sello del Han que dice justamente esto bajo el poder del cielo eterno el gran imperio mongol que trasluce un poco pues esta idea que estábamos comentando una cosa interesante del personaje es que se revela como un buen conocedor de la naturaleza humana raramente se equivoca a la hora de escoger a la gente de escoger a sus seguidores por ejemplo en este caso estos cuatro perros que aparecen aquí es la expresión que utiliza la misma historia secreta son cuatro generales los cuatro generales más fieles de Gengis Khan pues Jebe Jubilay Jelmei Subetei pero ya llama la atención de entrar a una cosa ninguno de ellos es del clan de los Borjiguin son Tayichiud Barulas o Urianghai es decir es suficientemente inteligente como para no quedarse con los de casa por decirlo de alguna forma sino para incorporar a todo aquel que resulta interesante y que pero lo más curioso de todo es que tiene una cierta facilidad o tiene un don de gentes para reconocer quien le va a ser fiel hay muchas situaciones en que cuando a Gengis Khan se le enfrentan pueblos diversos los turcos que luchan al lado de estos enemigos en muchas ocasiones tratan de pasarse en un momento dado o tratan de traicionar a sus señores y siempre son ejecutados sin remisión porque lógicamente no merecen confianza en cambio por ejemplo Jebe de estos cuatro formaba parte de los Tayichiud que eran sus enemigos dentro de los mongoles en el primer momento e incluso mata a uno de los caballos favoritos de Gengis Khan pero Gengis Khan reconoce sus méritos y le hace confianza y lo integra dentro de su ejército y de esta forma llega a ser pues uno de sus uno de sus grandes generales y de hecho su nombre no era su nombre no era Jebe Jebe es un sobrenombre que significa la flecha pero es interesante porque no solo con estos personajes con los miembros del ejército sino con otros extranjeros es capaz de integrarlos a la estructura del imperio y en cierto modo aprender de ellos o cambiar por ejemplo a Yelu Chutsai en los textos mongoles aparece a veces como Urtus Ahal porque siempre aparece caracterizado con una larga barba era un personaje curioso muy alto con una barba larga con una voz sonora en un momento dado este Yelu Chutsai era un gitán es decir era del imperio que había sido destruido por los Qin por los Yuchen por los Manchúes pero había servido también a los Qin él y sus padres entonces cuando Genghis Khan consigue tomar a la ciudad de Chongtú lo que hoy es Pekín dice tus ancestros han sido vengados entonces el gitán le responde mi padre y mi abuelo han servido ambos respetuosamente a los Qin como puedo yo como súbdito e hijo ser tan poco sincero de corazón como para considerar a mi soberano y a mi padre como enemigos es decir estas reacciones en que el personaje no se presta a la adulación o a complacerle sino que da una respuesta sincera y lógica pues sorprenden a Genghis Khan también este personaje es el que parece que en un momento dado le dijo aquello de que los imperios se podían conquistar a caballo pero no se podían gobernar a caballo y fue justamente el que empezó a separar lo que era el poder civil del militar y a introducir impuestos y gravámenes y la cuestión es a ver también en lugar de matar a la gente ¿por qué no les cobras impuestos y saldas ganando? pues es verdad por ejemplo tenemos aquí a Mahmud Yalawaj y su hijo Mahmud Bek que son mercaredes mercaredes corasmios el corasmio era una lengua iranía media pero en este momento los corasmios ya eran turcófonos eran musulmanes y este personaje se convertirá en el jefe de la cancillería del Turkestán un poco pues continuando esta labor de Yelut Chichay y será el que diseñe el censo de población que lógicamente facilitará lo que es la recaudación de impuestos y creará los dos impuestos principales el impuesto de capitación por las personas y el impuesto agrícola y no es extraño que sea en este entorno musulmán donde aparezcan las primeras las primeras monedas mongolas en este caso pues tenemos dinares de oro de Gengis Khan que llevan leyendas en árabe relacionadas con citas coránicas en la parte izquierda pero en la parte en la parte derecha que a veces es difícil saber que es el anverso y que es el reverso pues con la leyenda esta de el el Han justo supremo Gengis Khan otra cuestión interesante captura a un uigur llamado Tata o Tatar Tonga hacia 2204 que era el guardián de los sellos de los Naiman una de las tribus sometidas y este uigur creará para él o mejor dicho adaptará para él la escritura uigur al mongol los uigures saben que es un pueblo turco de Asia central que existe todavía hoy en día y habita lo que es el Xinjiang chino el cuarto el cuarto no occidental de China lo que se conoce como el turquestán oriental entonces estos uigures habían recibido la la escritura por así decirlo los mercaderes ogdianos que venían de transoxiana y ellos mismos la pasarán entre comillas a los mongoles que la utilizarán a partir de este momento esta es la escritura nacional bueno hoy hoy los mongoles escriben en cirílico en gran parte pero todavía utilizan esta esta escritura como escritura nacional es curioso porque Gengis Khan será toda su vida un analfabeto pero sin embargo reconocerá cuál es el valor de la escritura y favorecerá el uso de la misma dentro de su imperio más adelante su nieto Jubilai Khan que como hemos dicho se convirtió al al budismo tibetano creará una nueva escritura esta inspirada en el en alfabeto tibetano que es el Pakspa pero esta no tendrá éxito y desaparecerá al cabo de un tiempo otro caso ya ahora para mostrar un poco los últimos años de Gengis Khan Gengis Khan tiene noticia de un sabio llamado Changchun un sabio confuciano y entonces le pide que se desplace a su lado para intercambiar unas palabras con él porque está interesado lógicamente en la piedra filosofal y el secreto de la inmortalidad y piensa que este hombre como es tan sabio pues quizás le podrá decir algo al respecto lo interesante de la cuestión es que este este sabio vivía en la en la región de Shantong perdón aquí o sea en la región costera de China y entonces atravesará todo el imperio hasta llegar al Indukush en el momento en que Gengis Khan está llevando a cabo las campañas contra la Shade Corasmia en un viaje casi de 6.000 kilómetros de ida y vuelta porque después el monje regresará al cabo de un tiempo cuando pasará tres años entre ir y venir y su estancia con el Han lógicamente le dirá mira yo te puedo dar remedios para cuidarte la salud y para alargar la vida pero esto de la piedra filosofal pues va a ser que no entonces lo bueno de esta situación es que el viaje de este monje nos ha nos ha llegado narrado en una obra este viaje al oeste escrito por un discípulo suyo que es un cuadro muy muy vivo de todo lo que es la época del imperio mongol hay alguna situación curiosa también antes de marchar en una cacería Gengis Khan surge un accidente y cae ante un jabalí herido pero por suerte no le pasa nada lógicamente ya va teniendo va teniendo años y entonces el monje le recomienda pues que quizás sería hora de llevar una vida más comedida pero claro es que ¿qué le voy a hacer? es que esta es la vida esta es la forma de vivir a los mongoles no puedo estarme sin cacerías en fin ¿cuál es quizás la mayor contribución? hemos visto claro para destacar un poco para cerrar a la conferencia y a hablar de las cualidades de Gengis Khan y aquello que lo puede caracterizar lo que puede hacer que lo incluyamos en esta serie de conferencias sobre grandes hombres ¿cuáles son los méritos? hemos visto el talento como general hemos visto la capacidad organizativa hemos visto esta capacidad de liderazgo esta capacidad de saber dar a cada uno su lugar y esta capacidad de aprender de incorporar lo que puede ser interesante de las civilizaciones que va descubriendo y sometiendo o sea este espíritu a pesar de toro abierto en alguien que procede de unos orígenes pues digamos humildes y que de repente se ha convertido pues en el conquistador del mundo es decir el resultado más evidente será la la conocida como Pax Mongólica esta Pax Mongólica que de hecho se extenderá durante un periodo de 100 a 150 años pese a las luchas internecinas entre hijos y nietos que cada vez serán más frecuentes y que conducirán lógicamente a la disolución del imperio primero y luego de los sucesivos los diferentes reinos en épocas sucesivas pero esta Pax Mongólica facilitará el encuentro entre Asia y Europa o sea Asia dejará de ser una terra incógnita desconocida esta creación de claro la estabilidad que proporciona un imperio uniforme y unas rutas seguras es lo que facilitará que diversos personajes se desplacen por estas rutas y lleguen hasta el corazón del imperio mongol pues hasta China o hasta Harajorum según las épocas caso más evidente y más conocido lógicamente es Marco Polo pero también por ejemplo tenemos numerosos religiosos que marchan a oriente como espías a veces del papado o del rey de Francia o a veces puramente con la intención o la orden de convertir o de tratar de convertir a los mongoles y nos dejan informes interesantes sobre el imperio mongol como Giovanni di Pian di Carmine que aparece aquí o Guillermo de Rubruck o Benito de Polonia u otros de hecho los los mongoles contribuirán a la resurrección por decirlo de alguna forma de la ruta a la seda bueno la ruta a la seda en cierto modo ha existido desde antiguo pero el problema es que no siempre no siempre ha sido fácilmente transitable solo en los en los momentos en que existir un poder fuerte unos imperios extensos que dominaban la mayor parte era fácil desplazarse de oriente a occidente o a la inversa en la época por ejemplo de la dinastía Han o de la dinastía Tang y por supuesto bajo los Yuan pero este descubrimiento del mundo en cierto modo será como un presagio de los siglos por venir y de los descubrimientos posteriores de hecho el mismo Colón cuando parta para las Américas no partirá para las Américas sino que está buscando llegar a todo este oriente fabuloso que había entrado en el punto de mira de Occidente unos años atrás dos siglos atrás simplemente para terminar he puesto aquí tres libros pero luego tienen un par de links con mucha más bibliografía pero he pensado que la bibliografía de Desperta Ferro es una revista de divulgación que está bastante bien pero que vaya pese a todo pueden encontrar allí bastantes bastantes títulos y la bibliografía de Bechtel ya es una bibliografía científica mucho más completa y quizás excesiva por eso he puesto simplemente los links pero pensando en lo que a uno le puede apetecer le puede apetecer leer después de esta conferencia he puesto estas biografías que son más asequibles la de Harold Lam por ejemplo que se ha venido reeditando de forma ininterrumpida Harold Lam de hecho no es un historiador sino que es un señor que escribía los guiones de las películas de Cecil B. De Mil pero que también escribió diversas biografías de personajes históricos y son biografías bien escritas y amenas y esta pues se ha ido prorrogando se ha ido perpetuando en el tiempo o por ejemplo Leo de Hartog es muy curioso en este caso Leo de Hartog sí que es un especialista en historia mongol y es muy interesante porque él mismo cuenta en su prefacio que en el año 42 se encontraba prisionero de los alemanes en Kolditz la famosa prisión y pues decidió ponerse a estudiar el tema y pedió a René Gruset que era el decano de los estudios sobre Asia Central en Francia que le enviara algunos libros suyos como el Imperio de las Estepas para empezar a trabajar y sí pues René Gruset respondió y a partir de aquí empezó pero es un se deja leer muy bien insiste muy bien en los aunque por desgracia creo que no existe traducción castellana pero está en inglés pero existe bastante en los puntos positivos en toda la capacidad de Gengis Han para surgir la nada y crear este imperio a partir de sus cualidades personales el tercer libro es la historia secretaria de los mongoles es una traducción del texto chino no del texto pero de hecho lo coteja con el texto mongol hecha por mi buen amigo Laureano Ramírez Bellerín este libro está editado aquí en Madrid por Miraguano y es una traducción con infinidad de notas que remiten al texto chino y mongol pero si se leen puramente el texto superior sin entrar en las notas que pueden ser terribles es realmente lo más cerca que tendrán de la historia de Gengis Han la historia más veraz más verídica por decirlo de alguna forma en fin muchas gracias por su atención y su paciencia espero que les haya interesado y buenas tardes